¡Ay Margarita! Voy a empezar a cantar, voy a empezar a cantar Este gaitón popular se lo voy a dedicar a la región oriental Margarita eres preciosa, Margarita eres preciosa Eres gentil y grandiosa, también la virgen del valle Por ser grande y poderosa ¡Ay Margarita! Eres reina del mar, rodeada de bellas perlas De arena y la brisa tropical, y de majestuosas playas ¡Ay Margarita! Esta reina del mar, la virgen del valle, tus pescadores Tus lindas mujeres vienen a cantar, tus lindas mujeres vienen a cantar ¡Ay! 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 Escúchame pescador, si sales con tu atarraya, pescadores ¡Nochebuena en Nochebuena! Te canta compay Ya no preparen este stand Cocho pescado Porque la hermosa sirena Me ha dejado tranquilao compay Ya no preparen este stand Cocho pescado Porque la hermosa sirena Me ha dejado tranquilao Escuchame pescador Si sales con tu atarraya Pescador de noche buena No olvides pescador Que allá en la playa Allá en la playa Descansa una sirena Escuchame pescador Si sales con tu atarraya Oye pescador de noche buena No olvides pescador Que allá en la playa Allá en la playa Descansa una sirena Si la sirena te canta Oye pescador Si la sirena te llama compay Oye pescador Si la sirena te canta Oye pescador Si la sirena te llama Estoy seguro que si encuentro una sirena Oye compay yo me lanzo para el mar Porque con ella pasó la noche buena Y el currón, 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 currón No va a faltar Y estoy seguro que si encuentro una sirena Oye compay yo me lanzo para el mar Porque con ella pasó la noche buena Y el currón, currón, currón No va a faltar Porque la mar está brava Y no me deja salir Y si llega noche buena De pena voy a morir Porque la mar está brava Y no me deja salir Y si llega noche buena De pena voy a morir Por mi maichuchú Aquí está Genor Con una sonrisa calva su dolor Por mi maichuchú Aquí está Genor Con una sonrisa calva su dolor Yo me voy para tierras lejanas Donde nadie se acuerde de mí Me voy para tierras lejanas Donde nadie se acuerde de mí La barca se balance Y si en la popa voy a partir La barca se balance Y en la popa voy a partir Se va el vapor Ya le va el ancla Se va decidiendo Me causa horror No, no, no Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Buscando amor Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Buscando amor Perdóname amigo que no he Pescado nada con la mar Embravecida con la mar Que está picada Perdóname amigo que no he Pescado nada con la mar Embravecida con la mar Que está picada No me vengas con la buena Ni esperes que yo te crea Estabas hablando con una sirena Que allá hay la restinga Su cuerpo a solea Tú estabas hablando con una sirena Que allá hay la restinga Su cuerpo a solea Pescador en bustero Que sales en navidad Y se va a pagar la restinga Tomarse una botella con una sirena Chica con una sirena Bella Pescador en bustero Que sales en navidad Y se va a pagar la restinga Tomarse una botella con una sirena Chica con una sirena Bella Muy buenas noches señoras y señoritas Es la cachúa que les viene a saludar Trayendo a ustedes lo mejor de Margarita Pa' que lo bailen en este lugar Si no me dan de beber Si no me dan de beber Voy a botar la comida Voy a botar la comida Pa' que yo sin la bebida No siento ningún placer Si no me dan de beber Si no me dan de beber Voy a botar la comida Voy a botar la comida Pa' que yo sin la bebida No siento ningún placer En pulgar En pura mantequilla Voy a botar la comida Si no me dan de beber Voy a botar la comida Si no me dan de beber Si no me dan de beber Si no me dan de beber Voy a botar la comida Voy a botar la comida Pa' que yo sin la bebida No siento ningún placer Si no me dan de beber Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No siento ningún placer